Muy feliz, ¿no? Feliz de estar aquí. Era algo que llevaba pensando y teniendo muy presente. Y, bueno, hoy que se hace realidad, muy feliz y esperanzado también de que podamos tener una linda aventura. Y, pues, el tamaño que tiene el club, que es muy grande, recuerdo una conversación hace más de un año. Estábamos viendo un partido de libertadores en el complejo de Independiente del Valle, vivienda internacional. Y mi asistente me decía, Inter es un Ferrari, Inter es un club. Entonces, bueno, pues me siento como el conductor de la F1 que ahora le dan un Ferrari, pero consciente de que tenemos las herramientas para poder meterle y ser competitivo. Muy lindo, además, todo muy cerca, ¿no? Muy operativo. Y, bueno, ojalá que pasemos muchas horas aquí trabajando, pero muy bien. O sea, la impresión es muy buena y seguro que vamos a estar muy a gusto. No, a Pablo le dije que él ya ha sido ahí. Ya tenía que estar preparado para jugar el partido. Pero, bueno, me dice que ya dentro de poquito va a entrar. Con Sarabia también ahí puedo estar. Bueno, voy a ir conociendo de a poco. Pero sí que tenemos una plantilla increíble. Creo que podemos hacer cosas muy buenas. Ahora que vayamos recuperando a la gente lesionada, se queda un plantel mucho más competitivo. Así que, bueno, vamos a ver si de a poco vamos consiguiendo tener a todos los elementos. Muy agradecido por la bienvenida. Nos hemos sentido desde el primer momento muy arropados, bienvenidos. Yo solo le digo que se van a divertir. Porque nosotros entendemos esto como un espectáculo en el que, lógicamente, queremos ganar. Y vamos a estar en los partidos. Yo tengo el convencimiento de estar siempre más cerca de ganar que de perder. Y no me cabe ninguna duda que se van a divertir. Que se van a sentir identificados con el juego del equipo. Que les va a gustar la propuesta. Y, bueno, que se amarren los cinturones. Que esto empieza y van a disfrutarlo muchísimo.